Sentado frente al mar, en un bote vi pasar A una chiquilla linda que me hizo enamorar Sentado frente al mar, en un bote vi pasar A una chiquilla linda que me hizo enamorar En el pueblo yo la vi, con un chale y un calazo Y yo casi que le dije, podemos hablar un rato En el pueblo yo la vi, con un chale y un calazo Y yo casi que le dije, podemos hablar un rato Me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Me voy con esa niña, mala isla y loca hué Me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Me voy con esa niña, mala isla y loca hué Ella me dijo entonces, que se iba a cauca hué Haya la vida es más simple y si quiere venga usted Ella me dijo entonces, que se iba a cauca hué Haya la vida es más simple y si quiere venga usted Yo le dije, bueno pues, acepto la invitación Si quiere yo la llevo en mi bote a motor Me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Me voy con esa niña, mala isla y loca hué Me voy, me voy, me voy, no sé si volveré Me voy con esa niña, mala isla y loca hué Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, no sé si volveré